Muy bien, es un juego retro pixel, marcado de 2D, no voy a decidir lo voy a hacer y me han dado esta game para que haga una review, unos chicos de Grap The Games en la página de Gameplay, así que vamos a pasar a probar un poquito a ver que tal esta partida esta empezando, me han dejado por donde iba vamos a seguir por aquí antes no sabía en la partida anterior pero no sabía como esconderme y es con el botón del círculo, donde desliza y de... en las coberturas como ven llevamos a este doctor que la arma esa la he cogido y he cogido como una identificación y estamos como en un laboratorio con toda esta gente con toda su muerte y sigue por lo que se han revelado y dice que ahí había unos experimentos raros o algo parecido vale, el perro no me acordaba que es que tiene una velocidad brutal o es que es bastante difícil y vamos, vamos vamos que estamos rachas esta el perrito vamos es que hay un ancho hay un gran llevado esta el perro vale 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 vamos bueno esto que... uy hay arriba uy movedad bueno no me fío esta esta que ha hecho esta la vuelta en círculo No, 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 no. No estaba en la vida. Son los de parro. Ya estoy muerto. No, 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 no. No, 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 no. Algo. Ahora que pesiga por otros lados. Vamos a por aquí. Oh Dios, si quién es. Oh Dios. Ah vale. He encontrado fácil y difíciles. Sobre salto y ahí cae. Un chico que guapo. Mola bolica. Mola bolica. No me gusta ni esto. Por aquí no es, por aquí no es, por aquí no es. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Me está pasando en la cabeza. Esto es fatal. Ah, perrucho. Andá, ahora este va a estar. Apareciendo aquí la protección. No, 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 no. 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 Sí. Ah, vale, ahora voy a llegarlo, de arriba. Que listo soy. Pipip. ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿A lo puedo decir? ¿Eso qué es? ¡Hostia! ¡El perro no lo vi! ¡Qué susto me ha dado! ¡Madre de la pobre hermosa! ¿Eso me ha dado? A ver Lucho este Me voy a tirar por aquí Te voy a entrar ¡A la perro! Me voy a tirar por aquí A ver Lucho me ha dado Que no lo había visto el perro La música me pone nervioso ¡Oh Dios! ¡Hostia! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me creía que me iba a matar! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Está guay! ¡Soluta guay! Mira, mira los libros こ GO! ¡Uy! Pero cool! ¡Ese era el primer ¡Dios! Fácil, ¿no es? Me dedica a tirar mierda, ya está Vale, me cargo los chaisos Arriba puedo hacerlo Vale, vale, vale Ahí, ahí me tengo el culi y ya está Vale, ya le voy a ir al culi Fácil, ¿no es? Vale, vale Voy a estar aquí Vale 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 Bien Oh No La bomba le ha podido destruir a otro Me voy a tirar a otro Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Me voy a tirar Joder Me vas a matar Ahora en serio Me he dejado de cargar un megabot Si me vas a matar Vale Y más para atrás había otro Que había hecho un megabot Sia No 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 Me vas a tirar un megabot Si es que era un megabot Tarde cuando lo había visto ya tenía el ciego Si Un perro No hay una Vale Vale, levantate Marquito A esto no puede llegar Aquí donde ha venido Aquí donde ha venido Vamos A partir Aquí no Se me queda ya No le he puesto ese nombre A un niño Pero va a preguntar Por qué antes Esto bien Vamos a poder hacer el paro Oaaah Vale Se puede que no lo dejo Oh pero no se se gana Se gana Hay que ir recargando Me mola tanto Esto no. Como puede ser, no puede ser. Oh si, este se va a levantar. Ya la levantará otra vez. Ya la levantará otra vez. Vuelta atrás. Mirachi perdiendo. Ya la levantará otra vez. Ay, así no. Me levanto. Me dejaron la decaditación ahí. No, no. No, no. Joder, macho. Me edifico y le saco. Voy a bajarte el juego sin morir. Voy a bajar otra vez. A ver que hay por ahí. Me matará. No, no. Bueno. Es que... Es complicado esto. Es que lo tengo que pasar. No, no. Me queda muy tarde. Y yo, me quedo. No tengo que ir para atrás. No, no. No, no. ¡Suscríbete! Esto tiene una cosa... Pero te da por otro... Oh, tío... Quiero hacer... Me da por... Ahí... Pobre... Ya... Venga... Ahora me acuerdo ya de aquí. Perfecho. Ahora no puedo hacerlo rápido. Ya tengo la acreditación. No quiero hacerlo. Ahora podrás, no me ligar siempre. No quiero hacerlo rápido. ¿Cómo te vas a hacer esto? Eso es lo que más aportado. Coge de algo. Es una... Vale, voy a tener... Oh, I got him this. Vale, voy a matarme eso. Vale, sale otro. Muy bien. Tiene que haber... Ahí tengo la meditación. I have to be the invasion nation. No me fiees neto. No me fiees neto. No. No me fiees neto. No me fiees neto. Espera, espera. Tiene que haber una trampación ya. Tiene que haber una trampación ya. Míralo. Ahí abajo. Tiene que haber una trampación. Tiene que haber una trampación. Pensaba con el muelle de samplac. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Pues lo voy a dejar aquí, que está al lado del mundo, además que he comprobado que se haya grabado. Espero que os haya gustado, es bastante simple pero muy adictivo y hasta otra.